En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sello mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Sello todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello mi pasado, mi presente, mi futuro. Sello mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones, mi árbol genealógico. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Ven, Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, Dador de las gracias, ven, Lumbre de los corazones. Ven, Espíritu Santo, ven y en este momento clamo para que tu acción maravillosa entre hasta lo más profundo de nuestro ser, en el consciente, inconsciente y subconsciente. Que esta oración, en la que clamamos para deshacer cualquier clase de maldición, llegue a lo profundo de nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, entra y destruye lo que no es de Dios. Ata y amordaza, oh Espíritu bendito. Ata y amordaza, destruye, encadena toda maldición de la que yo esté consciente, la que yo conozca, o de la que yo no sepa y que de alguna manera superficial, profunda, en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu, estuviera activando espacios, momentos, enfermedades, tendencias, pecados, vicios, que me alejen de ti. Oh Espíritu Santo, entra, entra y con tu fuego quema, quema, quema Espíritu de Dios, quema Espíritu de Dios, quema, entra a lo profundo de mi ser y que al estar escuchando esta oración, al estar escuchando estos momentos de oración, estos cortes de oración, estos cortes de maldición, al estarlas escuchando, provoquen en mi sanación, conversión, protección, liberación, porque para ti, oh Espíritu, no hay nada, nada imposible, entra Espíritu de Dios hasta lo más recóndito de mi ser y por tu poder, oh Espíritu bueno, oh Espíritu, destruye lo que no sea de Dios. Te alabo y te bendigo, oh Espíritu, te alabo y te bendigo y clamo para que esta oración provoque la presencia del Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo en mi ser. Amén, amén, amén. Padre amado, te presento la sangre y la cruz de nuestro Señor Jesucristo a favor de mi familia, deshaciendo toda maldición que nos haya alcanzado, miseria, pobreza, hambre, falta de abrigo, escasez, pérdida, falta de suceso, destrucción y humillación por causa de nuestros pecados y por los pecados de nuestros antepasados. Que estas maldiciones sean ahora desechas por el poder de la sangre y de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por la acción poderosa del Espíritu Santo. Que todos los demonios que entraron en nuestra vida y en la vida de nuestra familia trayéndonos estas maldiciones sean ahora atados, amordazados, amarrados por tus santos ángeles y arcángeles sin ninguna manifestación maligna. Y que se presenten delante de Jesucristo para que Jesús disponga de ellos según su santa voluntad que estos demonios tengan prohibido volver a mí, a nosotros, a nuestra familia, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Amén, Amén. Entra Espíritu, entra Espíritu, entra a lo profundo de mi ser y destruye todo lo que yo no sé, lo que no conozco. Destruye y aniquila oh Espíritu poderoso todo lo que no venga de tu santa presencia, todo lo que no venga del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, tu Espíritu. Destruyelo con tu fuego, 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 fuego bendito. Ven y hazme un ser nuevo. Padre amado, te presento la sangre y la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a favor mío, a favor de toda mi familia, deshaciendo toda maldición que nos haya alcanzado, pánico, miedo, ansiedad, tensión, aflicción, preocupación exagerada, inquietud, causada por nuestros pecados y por los pecados de nuestros antepasados. Jesús se hizo maldición en lugar nuestro. Por eso, estas maldiciones no tienen más poder sobre nosotros. En el nombre de Jesús son destruidas. Que todos los demonios que nos llegaron a través de estas maldiciones sean ahora atados, amordazados, amarrados en el nombre del Señor Jesús por los santos ángeles y arcángeles sin ninguna manifestación maligna y que se rindan a los pies de Jesús para que Jesús disponga de ellos según su santa voluntad y que tengan prohibido volver a mí a los nuestros a nuestra familia que seamos una nueva generación para alabarte para adorarte para bendecirte en el nombre del Señor Jesús en el nombre del Señor Jesús en el nombre del Señor Jesús ven espíritu entra, 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 entra en mí y destruye oh espíritu poderoso oh espíritu poderoso entra y quema quema en mi interior todo aquello que no viene de ti todo lo que me está provocando daños estos daños que acabo de mencionar por tu poder por tu poder oh espíritu bendito entra y quema quema, 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 quema lo que yo no conozco y que me está haciendo daño lo que conozco y sé que me está haciendo daño quémalo oh espíritu bendito quémalo quémalo amén 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 padre amado te presento la sangre y la cruz de nuestro Señor Jesucristo a favor mío y a favor de toda mi familia Deshaciendo todas las maldiciones que llegaron hasta nosotros Causadas por nuestros pecados sexuales Y por los pecados sexuales de nuestros antepasados Que sea desecha en este momento Toda maldición de adulterio Prostitución Homosexualismo Lesbianismo Aberraciones sexuales Todo abuso sexual Fornicación Masturbación Impureza mental Estupro Espíritu de violación Agresión sexual Exhibicionismo indecente Seducción Inmoralidad Sexo en orgías Conversaciones obscenas Bromas maliciosas Divorcio Separación Separación Que todos los demonios que llegaron hasta nosotros a través de estas maldiciones sean ahora atadas Amordazadas Amarradas y reprendidas en nombre de Jesús Por los santos ángeles y arcángeles Sin ninguna manifestación maligna Y que se rindan a los pies de Jesús Para que Jesús disponga de ellos Según su santa voluntad Y que sea prohibido Que vuelvan a mí A los míos A los nuestros Que seamos una nueva generación Para alabarte Adorarte Bendecirte Oh Espíritu bendito Entra 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 a lo profundo de mi ser Y destruye Quema con tu fuego bendito Todo aquello Que acabamos de mencionar Y que pudiera estar provocándome daño En mi vida En mi historia En mi relación En mi familia En mi trabajo Oh Espíritu Aniquila todo lo que no sea de Dios Y que me esté provocando algún daño Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Quema 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 Por tu infinito poder Por tu infinito poder Amén 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 Padre amado Te presento la sangre y la cruz De nuestro Señor Jesucristo A favor mío Y a favor de toda mi familia Deshaciendo en nuestras vidas Todas las maldiciones Que llegaron hasta nosotros Robo Deshonestidad Hurto Fraude Trampa Farsa Engaño Mentira Envidia Superficialidad Vanidad Egoísmo Que todos los demonios que entraron en nuestra vida Y en la vida de nuestra familia A través de estas maldiciones Sean Sean ahora Atadas Amordazadas Amarradas Reprendidas En nombre de Jesús Para que Jesús disponga de ellos Según su santa voluntad Y que tengan prohibido Volver a mí A nosotros A nuestra familia Que seamos una nueva generación Para alabarte Y adorarte En el nombre del Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús Oh Espíritu bendito Entra Entra en mi ser En este instante En este momento Y con tu fuego Tu fuego bendito El fuego poderoso Quema Todo esto Que podemos estar cargando En nuestra sangre En nuestros huesos En nuestra memoria En nuestra genética En nuestra estructura familiar Quémalo Quémalo Espíritu bendito Quema 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 con tu poder Entra Entra Espíritu Y destruye 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 Con tu poder Con tu poder Oh Espíritu bendito Todo lo que no sea de Dios Quémalo 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 Porque tú eres poderoso Porque tú puedes llegar hasta los espacios Más escondidos Y recónditos de mi persona Llega Oh Espíritu bendito Y quémalos Por tu infinita ternura Amén 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 Padre amado Te presento la sangre Y la cruz De nuestro Señor Jesucristo A favor mío A favor de mi familia Deshaciendo Todas las maldiciones Que llegaron Hasta nosotros Causadas Por nuestros pecados De idolatría Y todos los pecados De idolatría De nuestros antepasados Y que hoy Pudieran 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 Estarme Provocando Daños Enfermedades Frustraciones Miedos Vicios O tendencias Que se deshaga Toda maldición De idolatría De poder Idolatría Del dinero Idolatría De bienes Materiales La idolatría De dioses Falsos Búsqueda De sociedades Secretas Espiritismo Espiritualismo Ocultismo Magia Negra Práctica De ritos Africanos Lectura De las cartas Del café De la mano Caracoles Arena Agua Horóscopos Toda adivinación Del futuro Uso De supersticiones Creencias Populares Uso De nomos Cristales Pirámides Cuarsos Patas O colas De conejo Herraduras Toda maldición Brujería Hechicería Toda forma De búsqueda De información En fuentes Ocultas Malos deseos Vudú Magia Magia Negra Misas Negras Darketos Punquetos Secretos Hereditarios Conocidos Y desconocidos Votos Satánicos Pactos Satánicos Toda atadura Satánica Vínculos Con fuerzas Satánicas Vínculos Mentales Con clarividentes Astrólogos Mediums Videntes Ocultos Adivinos Todo uso De la Ouija Tarot Astrología Juegos Ocultos De cualquier Tipo Mantras Apertura De chakras Toda Transmisión De obras Satánicas Que hayan Pasado Por mis Generaciones Hasta este Momento A mi Persona O a los Míos Invocación O evocación De muertos Todos los Efectos Que se estén Provocando Se hayan Provocado O se pudieran Provocar Al estar Involucrados Nosotros O los Míos O en mi Árbol Genealógico En lo Oculto Clamo Para que el Espíritu Santo Recupere Cualquier Territorio Que haya Sido Entregado A Satanás Por Mí Mismo Por Mi Familia Por Mis Antepasados Clamo Al Señor Para que en este Momento Todos Estos Efectos Queden Atados Amordazados Encadenados Y que se Rindan a los Pies De Jesucristo El Señor Toda Maldición Que haya Entrado A mí A mi Cuerpo A mi Mente A mi Familia Por Estos Causas Que Quede Atado Y Amordazado Que Quede Reprendido En Nombre De Jesús Por Los Santos Ángeles Y Arcángeles Sin Ninguna Manifestación Maligna Y Que Se Rindan A los Pies De Jesús Para Que Jesús Disponga De Ellos Según Su Santa Voluntad Y Que Tengan Prohibido Volver A mí A Los Míos A Los Nuestros A Mi Familia Que Seamos Una Nueva Generación Para Alabarte Adorarte Bendecirte En El Nombre Del Señor Jesús En El Nombre Del Señor Jesús En El Nombre Del Señor Jesús Ven Espíritu Ven Espíritu Y En Este Momento Te Invoco Desde El Fondo De Mi Corazón Para Que Entres Y Con Ese Fuego Maravilloso Ese Fuego Que Eres Tú Mismo Ese Fuego Que Es Vida Que Renueva Y Al Mismo Tiempo Destruye Lo Que No Es De Dios Destruye Todo Efecto En Mi Persona En Mi Cuerpo En Mi Mente En Mi Historia En Mi Familia Ven Espíritu Ven Espíritu Quema 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 Espíritu Bendito Quema Alcanza Todo Aquello Que Yo Ni Siquiera Me Puedo Dar Cuenta O Pensar Siquiera Que Pudiera Existir En Mí O En Los Míos Alcánzalo Espíritu Santo Quémalo Y Aniquílalo Porque Tú Eres Poderoso Oh Espíritu De Dios Oh Espíritu De Dios Oh Espíritu De Dios También Clamo En Este Momento Para Que Sea Desecha Toda Maldición Que Haya Llegado A Mí A Los Míos A Toda Mi Familia Toda Maldición Que Haya Llegado Y Que Esté Provocando Estragos Daños Destruyo Toda Maldición De Avaricia Incredulidad Vicios Alcoholismo Drogadicción Juegos Compulsivos Todo Esto En El Nombre Del Señor Jesús Que Todos Estos Demonios Que Llegaron Hasta Nosotros Hasta Nuestra Familia Hasta Mí Mismo Sean Ahora Amarrados Atados Amordazados Reprendidos En Nombre De Jesús Por Los Santos Ángeles Y Arcángeles Sin Ninguna Manifestación Maligna Y Y Que se Rindan Y que se rindan a los pies De Jesús Para que Jesús Disponga de ellos Según su santa voluntad Y que tengan prohibido volver a mí Y que tengan prohibido volver a mí A los míos A mi familia Que seamos una nueva generación Para alabarte Bendecirte Adorarte En el nombre del Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús Ven Espíritu Ven Espíritu Bendito Entra a mí Consciente Inconsciente Subconsciente Entra a lo profundo de mi ser En este instante Y en este momento Entra a lo profundo de mis huesos Entra a lo profundo de mi sangre Entra a mis venas Y a mis arterias Y expulsa con tu poder Oh Espíritu de Dios Todo lo que no es De mi Padre bueno y eterno Todo lo que no es De Jesucristo el Señor Espíritu Santo Quema 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 Haz tu acción en este instante Haz tu acción y provoca 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 Sanación y cortes De todo aquello Que me esté provocando daño A mí o a los míos Córtalo 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 Oh Espíritu bendito Bendito Espíritu Entra 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 Bendito seas Bendito seas Bendito seas Espíritu de Dios Padre amado Padre amado Te presento la sangre y la cruz De nuestro Señor Jesucristo A favor mío A favor de toda mi familia Deshaciendo Toda la maldición que haya llegado Hasta nosotros Prácticas de homicidio Asesinato Asesinato Aborto Todo efecto de aborto Aborto Suicidio Espíritu de suicidio Crueldad Compra y venta de drogas Secuestros Crueldades Agresividad Venganza Odio Ira Resentimiento Rebeldía Que haya entrado por cualquier camino A mi vida A mi historia A mi familia Que todos estos demonios Que entraron En mi vida En mi familia Sean ahora Atados Amordazados Amarrados Reprendidos En nombre de Jesús Por los santos ángeles Y arcángeles Sin ninguna manifestación maligna Y que se rindan A los pies De Jesús Para que Jesús Disponga de ellos Según su voluntad Y que tengan prohibido Volver a mí A los míos A mi familia Que seamos Una nueva generación Para alabarte Adorarte Bendecirte Bendecirte En el nombre Del Señor Jesús En el nombre Del Señor Jesús En el nombre Del Señor Jesús Llena Espíritu Santo Llena Oh Espíritu Santo Y con tu poder Con tu poder De fortaleza Porque eres Espíritu De fortaleza Del santo temor De Dios Entra Oh Espíritu Y quema Quema todo esto Que pudiera estarme Provocando algún tipo De daño En mi mente En mi cuerpo En mi vida En mis acciones En mis negocios En mi trabajo Quema lo Espíritu Santo En este momento Entra a lo profundo De mi consciente Inconsciente Y subconsciente Penetra Hasta lo profundo De mi sangre De mis huesos Arterias Venas Todo eso Que se haya impregnado A mi ser Oh Espíritu Santo Quémalo 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 Espíritu Santo Porque para ti No hay nada Imposible Te alabo Oh Espíritu Bendito Entra 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 Y destruye Lo que no es de Dios Lo que no viene de Dios Lo que no está En Dios Padre amado Te presento La sangre Y la cruz De nuestro Señor Jesucristo Deshaciendo En mi vida En la vida De mi familia De todos Mis seres queridos Toda maldición De enfermedades Que hayan llegado Hasta nosotros De esa manera Como maldiciones Toda enfermedad Del corazón Presión alta Mareos Laberintitis Sequedad En la boca Úlcera Úlcera En el estómago Úlcera Al intestino Enfermedad En el hígado De cualquier tipo Enfermedad En los huesos Artritis 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 Osteomelitis Toda enfermedad En los huesos Osteomelitis Debilidad De los nervios Desequilibrio Emocional Y mental Bipolaridad Bipolaridad Cualquier tipo De esquizofrenia Insomnio Insomnio Pérdida De la memoria Amnesia Locura Falta De ánimo Ceguera Tendencia Tendencia Al estrés Estrés Depresión Arteroesclerosis Múltiple Arteroesclerosis Múltiple Arteroesclerosis Múltiple Cualquier tipo Cáncer 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 En cualquier área Y en cualquier Parte de mi cuerpo Cáncer De próstata En la garganta En los senos En la boca En el estómago En el páncreas Cualquier tipo De tumor Canceroso Tumores Tumores cancerosos Depresión Depresión Diabetes Diabetes Triglicéridos Colesterol Colesterol Problemas digestivos Y de comida Bulimia Bulimia Anorexia Anorexia Enfermedades De la mujer Problemas Menstruales Desequilibrios Hormonales Infertilidad 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 Frigidez Frigidez sexual Frigidez sexual Cáncer 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 en la garganta Cáncer en la cabeza Cáncer en la cabeza Problemas sexuales masculinos Impotencia Impotencia Todo tipo de enfermedades Transmitidas Inmunodeficiencias Deformidades físicas Problemas de oído Enfermedades Raras Enfermedades Raras Ojos delicados Mala dentadura Pies planos Migraña 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 Problemas de pulmones Enfermedades Enfermedades De la piel Cualquier trauma físico Toda conexión entre las enfermedades Toda conexión Entre espíritus malos Y enfermedades Toda interacción de espíritus En las enfermedades Debilidades inexplicables Enfermedades Enfermedades En los antepasados Y que han pasado a mí Y a los míos Que todos los demonios Que llegaron Hasta nosotros Hasta nuestra familia A los nuestros Con estas enfermedades En este momento Por la acción poderosísima Del Espíritu Santo En este momento Son atadas Amordazadas Amarradas Reprendidas Echadas fuera de mí Y de los míos Sin ninguna manifestación Maligna Y que se rindan A los pies de Jesús Para que Jesús Disponga de ellos Según su santa Y hermosa voluntad Y que tengan prohibidos De volver a mí A los míos A nuestra familia Que seamos Una nueva generación Para alabarte Para bendecirte Para adorarte En el nombre Del Señor Jesús En el nombre Del Señor Jesús En el nombre Del Señor Jesús Oh ven Espíritu Espíritu Ven Espíritu Bendito Oh Espíritu De Dios Entra en este momento Entra 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 Desde mi oído Oh Espíritu Santo Entra A mi consciente Inconsciente Y subconsciente Entra Oh Espíritu Entra Invade 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 Con tu poder Mi sangre Mis venas Arterias Mis huesos Mis órganos Mis sentidos Toda mi estructura física Todo lo que esté enfermo Todo aquello que esté padeciendo algún tipo de enfermedad De las que mencioné O que no han sido mencionadas Por tu poder Oh Espíritu Santo Quémalas 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 Átalas y amordázalas Átalas y amordázalas Repréndelas Echalas Fuera de mí Oh Espíritu Bendito Quema 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 Espíritu Santo Porque para ti Para ti Para ti No hay nada imposible Oh Espíritu 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 ¡Gracias! Ven, Espíritu, 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 entra, 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 entra. Ven, Mamá María, ven, Mamá María, abrázame en este momento que estoy sufriendo, que estoy padeciendo esta enfermedad, cualesquiera que sea. Abrázame, Mamá, soy tu hijo, Mamá María. Abrázame, 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 abrázame. Y tu San Miguel Arcángel, hazte presente en este momento. Entra también en mi ser y con tu espada de fuego, corta, corta, corta todo lo que no es de Dios. Echala fuera, Señor, échala fuera la enfermedad. Oh, Padre Amado, te presento la sangre y la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Deshaciendo en mi vida En la vida de los míos De mi familia Toda maldición Que pudo haber caído Que pudo haber llegado hasta nosotros Sobre nosotros Lanzada Por personas conocidas O por nuestros enemigos O por algún pariente Cercano O lejano Por algún vecino Profesor Algún padre de familia Algún empleado Empleados domésticos Sacerdotes Personas religiosas Gitanos Limosneros Maldiciones de persecución De personas Traiciones Emboscadas Maldiciones Contra nosotros Contra los nuestros Chismes Comentarios Bajos Difamación De nuestra persona Intrigas Odios Envidias Envidias Que todos estos demonios Que usan O usaron personas Para atraer Para mandar Para dirigir Estas maldiciones Sean ahora En este momento Atadas Y amordazadas Amarradas Amarradas Reprendidas Y echadas Fuera de mí De los nuestros Sin ninguna Manifestación Maligna Y que se rindan A los pies De Jesús Para que Jesús Disponga de ellos Según su santa Voluntad Y que tengan Prohibido Volver a mí A los míos A los nuestros A nuestra familia Que seamos Una nueva generación Para alabarte Adorarte Bendecirte Glorificarte En el nombre Del Señor Jesús En el nombre Del Señor Jesús En el nombre Del Señor Jesús Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu Y danos En este momento Por tu poder Por tu poder O Espíritu bendito Un fuego especial En nuestro ser Para poder Perdonar 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 A todo aquel Que haya mandado Esta Maldición Cualquier tipo De maldición A nosotros O a los nuestros Danos la gracia O Espíritu bendito De perdonar 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 Que no se llene Nuestra mente Nuestro corazón Nuestro cuerpo Nuestra vida Nuestra historia Y nuestra generación De odio Y resentimiento De sed De venganza Que no se llene O Espíritu bendito Que no se llene Porque tu eres grande Quema 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 En nosotros Todo ese deseo De venganza Odio Rencor Ira Contra los Que nos han Hecho daño No señor Porque se nos ha Invitado a amar Porque se nos ha Invitado a perdonar Porque se nos ha Invitado a orar Incluso por aquellos Que nos persiguen Y que nos hacen daño Y nos calumnian Y nos maldicen Yo en este momento Yo en este momento Con la autoridad Que tengo Por ser bautizado En este momento En mi consciente Inconsciente Subconsciente Desde el fondo De mi ser A todos ellos Los que me hayan Hecho daño Cualquier tipo de daño Con la autoridad Que se me ha dado Por ser bautizado Yo los bendigo Los bendigo Con el poder Del Padre Los bendigo Con el poder Del Hijo Los bendigo Con el poder De María Santísima La Inmaculada La que pisó La cabeza De la serpiente Infernal Los bendigo Con el poder De San Miguel Arcángel De San Gabriel Arcángel De San Rafael Arcángel De todos los ángeles Los bendigo En el nombre De la Santa Madre Iglesia Los bendigo En el nombre De mi familia Y de todo Mi árbol genealógico Los bendigo A todos En el nombre De todos aquellos Que han dado Y derramado Su sangre Para bien De nosotros Y de nuestra patria De todos los mártires Los bendigo A todos Y los perdono A todos Por el poder Que se me ha dado Por ser bautizado En nombre De Cristo Jesús Y solo Y únicamente Por su infinita Ternura Por su infinita Misericordia Por su infinito Amor Bendícelos Señor Bendícelos Señor Bendícelos Señor Bendícelos A todos Aquellos Que de manera Consciente O inconsciente Hayan comunicado Estos daños A nosotros Y por tu poder Destruye 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 Todo lo que no Sea de Dios Ven Espíritu Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y en este momento Llena 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 Padre Amado Te presento La sangre Y la cruz De nuestro Señor Jesucristo A favor mío A favor de los míos A favor de mi familia Deshaciendo toda Maldición Que pueda Recaer sobre Nosotros Asaltos Secuestros Ansiedad Angustia Tristeza Miedo Odio Venganza Agresividad Egoísmo Aflicción Necesidad De sufrir Soledad Vacío Interior Autorrechazo Autorrechazo Crueldad Complejo De inferioridad Complejo De superioridad Crueldad Secuestro Rapto Que sean Ahora desechas En nombre De nuestro Señor Jesucristo Todas estas Maldiciones Y que todos Estos demonios Que entraron En nuestra Familia En mi persona En los míos Que sean En este instante Atados Amordazados Amarrados Y reprendidos Sin ninguna Manifestación Maligna Por los santos Ángeles Y arcángeles Y que se rindan A los pies De Jesús Para que Jesús Disponga de ellos Según su Santa voluntad Y que tengan Prohibido Volver a mí A los míos A los nuestros Que seamos Una nueva generación Para alabarte Adorarte Bendecirte Y glorificarte En el nombre Del Señor Jesús En el nombre Del Señor Jesús En el nombre Del Señor Jesús Ven Espíritu 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 Destruye Todo esto Que hemos mencionado Destruye Lo Espíritu Consolador Penetra Desde mi oído Al consciente Inconsciente Y subconsciente Para ti no hay Imposible Señor No importa Incluso Si estuviera dormido Porque esta acción Esta oración Va a llegar A lo profundo De mi ser Y va a empezar A provocar Esa sanación Que necesito Entra a lo profundo A mis huesos A mis arterias A mis venas A mi sangre Toca mis huesos Toca mi estructura Todos mis órganos Mis sentidos Mis sistemas Toca los espíritus Y quémalo 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 Lo que no sea de Dios Échalo fuera Oh Espíritu Consolador Y ahora En nombre de Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo Clamo para que este Espíritu llene Todos los vacíos Y huecos Que hayan quedado Como fruto De esta sanación Y liberación Todos los vacíos Y huecos Que hayan quedado Como fruto De esta sanación Y liberación Llénalos Tu espíritu Llénalos Tu espíritu Para que Hoy mismo Mañana mismo Viva yo Una vida nueva Sea un hombre Nuevo Porque todo En este momento Será sanado Llena 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 Espíritu 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 De Dios Vacíos Y huecos Todos los vacíos Y huecos Que hayan quedado Que hayan quedado En mi ser Llénalos Tu espíritu Todo lo que haya quedado De toda la liberación De todo lo que se echó afuera Tú llénalo Llénalo Espíritu Para que no pueda venir Nada Ni nadie Y pueda provocarme Ningún daño Ya no Ya no Espíritu Porque ahora Tú ocupas Tú ocupas Tú ocupas Tú ocupas Toda mi cabeza Mi mente Todo mi consciente Inconsciente Todo mi corazón Mi sangre Mis venas Arterias Huesos Órganos Y sentidos Lo llenas Tú Solo Tú Oh Espíritu 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 Derrama sobre mí En este momento Tu espíritu De paz Paz Dame la paz Que no he tenido Dame la paz Que necesito Dame en este momento Oh Espíritu Santo Si necesito saberlo El don de sabiduría Para conocer Para saber Dame espíritu De fe Para enfrentar el mal Y sobre todo En este momento Dame oh Espíritu Santo Discernimiento De espíritus Dame el discernimiento De los espíritus Que pueda reconocer Que pueda saber Inmediatamente Cuando algo Intente hacerme daño Dame el discernimiento De espíritus Oh Espíritu Santo Dame discernimiento De espíritus Dame alegría Y dame sobre todo Humildad Para reconocer Que todo lo que has hecho Es por tu amor Es por tu ternura Es por tu misericordia Padre amado Ya lavados Por la sangre De nuestro Señor Jesucristo Libra de toda Maldición Y libres De toda Maldición Nuevos Después de ser Liberados De toda Maldición Plenos De tu santo Espíritu Ahora Bendícenos Bendícenos De acuerdo Con tu palabra Que yo Mi madre Mis hermanos Los que son casados Su esposa Su esposo Sus hijos Sus primos Sus tíos Todos los suyos Que todos los nuestros Seamos bendecidos Que seamos benditos En la ciudad Y en el campo Que sean bendecidos Que sean benditos Los frutos De nuestros trabajos Nuestro sueldo Nuestros emprendimientos Obras Planes Proyectos Sueños Ilusiones Que sea bendecida Nuestra alacena Nuestro refrigerador Nuestros armarios Nuestros roperos Toda nuestra casa Que sean bendecidos Los frutos De nuestras entrañas Los hijos Que ellos sean benditos Y bendecidos En sus estudios Trabajos Matrimonios Distracciones En todos sus emprendimientos Que sean benditos Cuantos entren Y salgan De nuestra casa Y que seamos benditos Al entrar y salir De cualquier lugar Si un enemigo Nos persigue Por un camino Que huya Por siete caminos Distintos Delante de nosotros Que el Señor Mande las bendiciones Que están en nosotros Que el Señor Abra sus preciosas Reservas A favor nuestro Para que tengamos Prosperidad En todos los sentidos Prosperidad espiritual Material En las finanzas Y en la salud Que todos vean Que estamos marcados Con tu señal Y que nos teman Como a un pueblo Consagrado a ti Que el Señor Nos de la gracia De ser fieles A ti Durante toda nuestra vida Que nosotros Y nuestras generaciones Presentes y futuras Puedan servirte Señor Con toda fidelidad Sin desviarnos Ni a la derecha Ni a la izquierda De tus mandamientos Mándanos tus bendiciones Señor Todo lo que no sabemos pedirte En este momento Mándalo Mándalo Bendícenos Señor 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 y sánalo Señor penetra planes, proyectos, sueños ilusiones, viajes todas nuestras enfermedades penetra Señor, penetra, penetra nuestro pasado, presente y futuro lo que somos, tenemos, podemos sabemos y amamos nuestra persona, familia, posesiones y árbol genealógico si esta oración la estuviera haciendo alguien que esté dormido penetra Señor, penetra y provoca la sanación que necesita o borón no moshu bo sosu bo sosu bo sosu yima sharabaran darabah habara sarabayim o shiribaran darabaranama sharabaran darabara sarabaran darabara barararabara sarabaraya barasayaba que todos los que escuchen esta oración Señor sean sanados, liberados, protegidos o borón no moshu bo sosu bo sosuIN darabaran 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 darabaraya barasayaba ohhh sebaranda ma seyama La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Audiojungle 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 Uriah Chanko 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 ¡Suscríbete al canal!